Música Y muy buenas a todos jóvenes El capítulo de hoy es un capítulo simplemente avanzando en las quests No estoy haciendo nada de Q1, Q2, etc, etc Que nos tenemos que meter con ello en cuanto avance un poquito más Llegué al level 55, etc Pero teníamos todavía cosas de la misión principal del juego que hacer Antes de llegar al level 55 Así que me he dedicado a terminar un poco lo del tema de lo de la llave, etc Y bueno, pues me han dado un par de misiones más Y simplemente pues eso, completando un poco las misioncitas Que también viene bien de vez en cuando Un poquito de arreglar de eventos, etc Y tener cositas para hacer Así que bueno, pues hemos estado por ahí dando un poco vueltas Y ni tan más La verdad que hemos completado Así que perfecto Os dejo por ahí y espero que os guste Chao, chao Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Bastard de Minion desde TrakenSan Antes de nada voy a activar el sonido Que no sé si os acordáis Pero hace mucho No hace mucho que hice un capítulo Volumen de la música lo tengo que quitar, ¿vale? Porque ya me han avisado un par de veces Que la música tiene protección, digamos Así que pasando Como cada vez que hacen una actualización Pues ya sabéis, me vuelven a salir todos los mensajes Es algo que es inevitable parece ser Pero que es muy molesto Pero bueno Las cosas de Las cosas de TrakenSan Voy a limpiar esto un poco Y la idea para hoy Es ir a completar Las misiones De la misión principal, ¿vale? No secundaria Sino de la misión principal Ya abrimos lo de la parte de los dolorosos Para poderlos hacer más adelante Y ahora vamos a ir un poco A intentar avanzar En lo que era la quest principal Que me faltaba Conseguirlo de la pala esta De los luchadores y escupidores Seidakan En el Templo de la Agonía, ¿vale? Así que vamos a ir para allá A ver qué conseguimos Voy a ir matando Mientras tanto los élites y todo esto Porque ya sabéis Vicos diarias Así que Vamos a matar esto No tengo mana Ahí va Y bueno Como os digo Me está sorprendiendo bastante Que Que bueno Pues últimamente Por alguna razón Que desconozco A los vídeos de TrakenSan Pues Le está cayendo bastante El no me gusta No sé exactamente Si es por el tema De que Estoy grabando con gente Que estoy completando eventos Y los eventos Evidentemente Los estoy haciendo con gente Y entonces Yo que sé Pues hay gente Que se está molestando por ello No lo sé La verdad Pero Como tampoco me dejáis mensaje Diciéndome Tío Es que No se oía bien el audio O Es que Ha habido Yo que sé Un comentario que no me gusta Fakir cosa tío Pero Normalmente cuando me decís Tampoco nada Pues yo me quedo en las mismas Y digo bueno Pues vale Pues no les ha gustado Y punto Pero claro Como luego después también hay mucha gente Que sé que le gusta el vídeo Pues la verdad que acabo pasando un poco De los no me gusta Os lo dejé por ahí en un comentario Y realmente Si Si es algún tipo De alguna manera De acción Por parte de Trolls Etcétera Que piensan que haciendo eso Van a hacer que deje de grabar Pues os podéis comer Una buena mierda Básicamente Aunque no creo que vean Siquiera el vídeo Porque bueno Pues normalmente En ese caso Suele ser gente Que simplemente se pasa Deja el no me gusta Y se pira Y no ve nada más Simplemente porque En un momento dado Bueno pues a lo mejor Pues le jode que Que hagas un vídeo O lo que sea No lo sé O que en algún momento dado Pues se enfadaron contigo Porque no jugaste con Tal persona O tal otra Pero ya os digo Confío más en el tema De que sea En un momento dado Algo que Que tenga que ver más Con que haya algo Que nos haya gustado El vídeo Lo cual entiendo Vamos a ver O sea No puedo hacer vídeos Para todos los gustos Y entiendo que Haya cosas que haga Dentro de los vídeos Que a lo mejor nos gusten Y tal Lo único que si podéis En tales casos Que me lo dejéis en el comentario Que no pasa nada O sea Yo no soy una persona De tomarme a mal Las críticas constructivas Las críticas destructivas Sí que las tomo todas a mal Porque considero Que no aportan Absolutamente nada Y entonces Pues eso Se puede meter la opinión Por el culo Y todo ese tipo de cosas Pero vamos Que ya os digo En general estoy muy contento Porque Hay un montonazo De visitas En los vídeos Y está siendo La cosa muy bonita Y aparte Como seguimos teniendo Cosas que hacer En Drakensan Pues oye Perfecto Por mi Estupendo Tenemos que ir A matar ahí Algo No sé exactamente Qué es Pero dice Templo de la agonía Realmente Como templo de la agonía Esto de este área Aunque el templo Es lo que se ve Aquí en esta especie De rombo Pero bueno Aparece como que es En toda esta zona Y hay que conseguir Una pala No sé Vamos a intentar Exterminar todo A ver Que ahí había Un buen hombre Que daba golpecitos Y bueno En general A ver Evidentemente Ahora mismo Estas zonas Entre comillas Muy entre comillas Las puedo hacer Fast Me ha sorprendido No sé si lo veis Esto no sé Esto no sé Si es un bug Como tal Pero ahora mismo Me marca El de arriba Del todo Y no sé Si es que justo Cuando abra ese Ya va a estar Conseguido El objetivo No lo sé Pero si fuera así La verdad que sería Un poco cagada Para que no me vamos a engañar Porque dentro De todas las que hay Pues me va a marcar Directamente el que es No Vale 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 Hubiera sido un poco extraño Voy a pegarme un trenito al café Mientras tanto Voy a completar dos misiones Lo del tema este De las diarias Y tengo lo del premium Porque me cayó En un Me cayó en una de las De los Códigos Básicamente Me cayó el código ese Y me cayó Que si lo habéis puesto Pues lo tendréis vosotros también Monturas Ungulados Aquí está El reno este Vale Lo que pasa es que La verdad que ni me he montado En él No lo he visto Sigo con mi elfo Que me mola Y ya que me ha costado Conseguirlo Pues Voy a reutilizar el elfo No sé si es recomendable Que me cargue todo esto Pero bueno Lo vamos a eliminar Básicamente porque podemos No es otra cosa De vez en cuando me acuerdo De utilizar el meteorito Me ve bastante positivo El tema ese Ahí vamos Y nada Ya os digo La verdad que Estoy planificando ahora Una serie de cositas Que hay que hacer en el canal Mierda me equivoco De tecla Pero Pero bueno Creo que tenemos Al menos de momento Drakensan Para un tiempecito Lo del tema de lo de enero No creo sinceramente Que vayan a meter ahora Una actualización Si que meterán a lo mejor Pues algún evento nuevo O alguna cosa por el estilo No lo sé Los que utilicéis El server de pruebas Pues me imagino Que ya podréis haber visto Algo Me imagino De que es lo que se nos viene encima Pero vamos Me imagino que será un evento Si fuera expansión Y personaje nuevo Etcétera Etcétera Pues maravitupendo Pero vamos Yo creo que deberían de estar dándole Un poquito más de bombo Si ese fuera el caso Y no Tampoco está habiendo Muchas comunicaciones Por parte de Drakensan El twitter tampoco Es que lo utilicen Una barbaridad Básicamente ahora Lo han utilizado únicamente Para decir que se nos venía Encima del nuevo evento Y el tema de los códigos diarios Que eso sí que lo Lo siguen poniendo Pero Pero poco más De hecho sigo con mi bonificación De los 5 días O sea me estoy conectando Todos los días Aunque sea nada más Que para Para dar la vueltecita No he subido apenas el personaje Porque como os digo Quiero Quiero subirlo Mientras que estamos jugando Muchas veces me preguntáis El tema ese De por qué no Por qué no Hago Qs Etcétera Y por qué no Cojo y subo rápido El personaje Etcétera Porque si lo hiciera Realmente Perdería un poco La gracia Porque sí A ver El personaje se puede subir Súper rápido Se puede utilizar Un pergamino de experiencia Y juntarme con gente Tipo Chris Ropter Instakiller Etcétera Y que esto lo hagamos En cero coma Pero aparte De que no me No me resultaría Como un logro Digamos O sea porque A fin de cuentas Me estaría subiendo el personaje Ya os digo Que no me pasa lo mismo Con los eventos Porque los eventos Entiendo que son Para hacerlos con gente Y que luego después aparte Los empleo para Para hacerlos con vosotros Entonces Me da un poco igual A nivel de los eventos Por cierto También con Bueno con Con Ori o Night Destroyer Que no he estado últimamente Vale Que parece que son Solamente los otros Pero no Y Y bueno pues Lo que os digo No me No me ilusiona La idea de Subirme yo el personaje Because of this Vale O sea Me gusta subirlo Poco a poco Y con sentido Mientras que Vamos jugando Y vamos viendo Lo que va pasando Etcétera Fragmento de la piedra Vale Ya tenemos un fragmento De la piedra Habla con Soraya En Iraya Vale El fragmento este De la piedra Es el fragmento De la piedra Que me tiene que dejar pasar A matar a Ginza Creo que es El último mapa Que nos queda De la expansión Así que Estaría bien conseguirlo Porque ya me va saliendo Lo del tema De que vaya a matar a Ginza Pero no puedo pasar Así que Vamos a intentar Completar esto Y así podemos ir pasando Mientras tanto Todo esto Lo voy a matar Porque tengo Lo de la diaria Vale Ya se ha tranquilizado Vale Perfecto Llamo 2 de 10 Eh No No puedo ir desde aquí Porque me va a ir a Kings Hill Así que Me voy a montar en el Trotamundos este Vale Vale Bien Hay aquí Montémonos Y vamos para allá El fragmento Remolachas No sé ni por qué Las sigo recogiendo La verdad Bueno Sí Porque A ver Creo que tengo Suficientes remolachas Como para el tercer evento De Kramparus Poder hacerlo sin problema No sé si es el mismo área Si es el mismo área Me va a dar bastante 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 pereza Vale Porque este último evento Ha sido un poquito tediosito Lo terminamos en 3 horas y media Más o menos Pero Pero fue bastante doloroso El hacerlo Al final he movido el café Pero no le pego un trago Le pego un trago Y esta semana Hago las fiestas Etcétera Etcétera No sé yo si me va a dar tiempo Hacer directo Vale Os lo digo ya ¿Habéis encontrado El fragmento de la piedra Que faltaba A los montones de arena? Por fin Dejadme leerlo Es una oración Para sellar el mal Hay una leyenda Que dice que el guardián De 15 Está enterrado bajo el templo Pero pensaba que estaba muerto No encerrado ¿Lo habrán despertado Los Sairakan? Solo hay una parte del templo Que nos siga siendo desconocida La cámara cerrada Nadie sabe cómo abrirla Y nuestros antepasados Nos dijeron que está por ir a entrar Será el lugar Donde dormita el guardián Ayudadnos Y enfrentaos A lo que sea Que espera allí Llevar la piedra Tal vez sea la llave La llave la he ido construyendo En este tiempo Tenía varios fragmentos Entonces parece ser Ya me disculpáis ¿Vale? Porque evidentemente Hace tanto tiempo Que no juego Que hay cosas de la misión Que se me han olvidado Evidentemente Porque hice hace tiempo Toda la parte esta De lo del templo Etcétera De hecho El templo como tal No tengo un recuerdo De él Vale ya la tengo Perfecto Ahora podemos entrar Vamos a entrar por verlo ¿Vale? Es posible que muera Porque si va a salir el boss El boss me cruje Pero en cuatro Efectivamente Vale No parece que haya nadie ¿No? Vale Sí, sí Hay alguien Vale Ignora Además al Vale No lo he ignorado Vale Hay un guardián Parece ser No sé ¿Qué coño ha sido eso? Vale Hay remolinos ¿Tienen vida los remolinos? No Simplemente se mueven ¿No? Parece ser Vale Hacerle lo que se dice hacerle No le hago mucho ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno Al menos parece que tampoco Me hace él demasiado También es cierto Que todavía no me ha tocado Vamos a ver Vamos a ver un poco Con estas Vale Quiero quitarme de aquí Este es el guardián O sea Esto no es No es el boss final Creo Porque el boss final Es un genio Y esto no es un genio Genius Vale Quizá le esté mostrando Un poco más de respeto Del debido Pero sí que es cierto Que es que le hago Le hago muy poco Entre todos juntos Vale 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 Dale, dale, dale Cuídate Vale Tiene un daño Un daño por segundo De esos Lo cual no mola Vale Aquí está Ahora mientras que se quede ahí quieto Vale Ahora es inmune Vale Espérate Le he lanzado eso No he hecho mucho caso A la invulnerabilidad Que me estaban avisando Que tenía Pero no le he hecho mucho caso Creo que tengo Un tiempo De invulnerabilidad Mientras que mato A los esbirros Creo Algo así Lo malo que He gastado ahí Vale Este es el guardián De 15 Vale Si lo hice Lo hice Madre mía Pues si esto es el guardián Y mira El tiempaco Que llevo Para hacerle nada Vamos a ver si Alguno de estos Nota Nota algo Que estaría bastante rico Nudo No parece que vaya a ser el caso Vale Vale Logro desbloqueado Furia ancestral Vale Me han dado un logro And now What Habla con Soraya En Hiraya Vale 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 O sea que todavía Todavía como que no hemos completado esto ¿No? Parece ser ¿Me puedo ir? Sí Me puedo ir Vale Vamos a coger entonces el portalete este que hay a este lado Espero no haberme dejado nada En principio creo que era solamente eso Vale Ya no me aparece eso O sea que ahora Puedo entrar cuando quiera Entiendo Vale Vamos a Hiraya Y vamos a ver que es lo que pasa Probablemente lo que hayamos matado es al guardián Que lo mantenía encerrado Así que Veremos a ver The Minium La tormenta de arena ha desaparecido Decidme ¿Qué ocurrió? ¿Luchasteis contra un gigante que era mitad caballo mitad humano? Igual que la historia con la que asustábamos a los críos Para que no hicieran estupideces Decía que el gigante Kino vendría y se llevaría a todos los niños malos Aquí todo el mundo la oyó de pequeño Vale Me han dado ahí un logrete ¿Quién habría pensado que las viejas historias eran ciertas? Voy a leerme los escritos antiguos que encontré entre las cosas de la bisabuela Tal vez sirvan de algo Ay Casi se me olvida deciros lo de las criaturas enmascaradas que han atrapado Es como la que encontrasteis en el templo Bassem la está vigilando Vale Wow Empieza otro capítulo Perfecto O sea hay más cosas para hacer aquí Aunque sean los mismos mapas Pero bueno por lo menos tenemos más misiones Eh no quiero fabricar No quiero misiones Enemigos Vale perfecto Ne mira ¿Qué es lo que tenemos? Vale nada Haré hasta la de sabiduría y ya está Probablemente Bueno esta es una de las pequeñas Creía que el gentil azar estaba detrás de esto Pero era yo durante todo este tiempo Ni os disteis cuenta de que luchabais contra una marioneta Alimañas ignorantes No habéis cambiado los últimos siglos Los últimos siglos Viles gusanos Parece que está un poco enfadado este hombre No han corregido esto O yo por lo menos lo sigo viendo mal Probablemente sea mi resolución Nuestros exploradores Atraparon a este tipo tan majo En el valle Yo nunca había visto una bestia de esta clase Es más fuerte de lo que pensaba Y se podría escapar Pero podemos paralizarlo con veneno de escorpión Si me echáis una mano Ok Consigue el veneno de escorpión Es nocivo Vale Esta parte de aquí abajo Estaba desbloqueada antes No lo sé Creo que sí Pero no estoy seguro Entremos pues Me imagino que si no estaba abierto Aparecería Algún mensaje Diciéndome que no podía pasar por ahí Wow Pues no Es una zona nueva Creo De una pintaza nuevo Que no puede con ella Y hay una misión más adelante También Una secundaria Ahí por ahí Ok Vale Es como la otra zona de desierto Pero más oscura Como que Que le han metido ahí un poquito más de Si no me da este Casi que mejor Uh ¿Qué es esto? Guarina seductora Me gusta esto De que metan De que metan Algunos élites Y cosas así Pero que vayan con personalidad ¿Sabéis? Uy ¿Qué ha pasado ahora? Se ha convertido ahora en un En una otra cosa Hacemos todo esto Please 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 Vale ya está Vale perfecto Vale ya está Ok Por aquí Esto está No tengo subido Que os habréis dado cuenta Vale Tengo puesto todavía Todo en vitalidad No me he subido Lo de la velocidad Ni el daño Tengo el daño En 2566 Sin necesidad De tener Nada Añadido Vale Entonces Como me ha parecido Un daño bastante Bastante óptimo Pues no lo he subido Lo podríamos subir Pero es que con Con lo del tema este De lo de las gemelas Pues se pone bastante bien El daño Entonces Mirad 2755 67 Vale Al máximo son 2767 Está bastante bien Para lo que yo lo necesito Teniendo en cuenta Que ahora mismo Lo que tengo es subido A tope La vitalidad Y creo de hecho Que lo que sí que tengo que cambiar Es esto Por esto Vale Porque tenía ¿Veis? Ahora tengo más daños Tengo algo menos de velocidad Pero me da igual Porque mi corte Está en 2000 Vale Entonces no hay problema ¿Por qué tengo que hacer Que estando? Ahí Oh Botas del oasis próspero Mmm Que rico nudo No sé que me han dado Pero vamos Tiene pinta de ser Parte de un set A ver Aumento la velocidad De movimiento Del 11,40 Me bajan los daños Me bajan los puntos de vida Bueno Podía estar bien Pero Únicamente por conseguirlo Aumento de velocidad De movimiento Del 5% 10% De resistencia 15% De valor de armadura Necesitaría 5 piezas Para los daños aumentados En un 15% Y 6 para Bueno vamos Que necesitas el set completo Para que te sirva Para algo Realmente Únicamente por conseguirlo Lo guardaré por ahí Y ya está Voy a coger la misión Esta de aquí Oh Esos son nuevos Por fin Gente nueva Ha salido uno Que parecía Como una especie De genio Era como un hombre Doraete Mira Si es Yulop Tía Ron Vos ayudarme Si bestias malas Atacarme Pobrecita Vos ayudad Por favor Bueno Ok Yo te ayudo Pero tampoco Defender a la mamá De Yulop Venga Ok A ver Dejar de darle Golpecitos a la madre Anda Terminamos esto Y nos encargamos De estos Pequeños seres Por aquí Por aquí Y por aquí Ya estaría Venga Mira ¿Veis? Estos son como esqueletos También Pero como azulitos Tienen Tienen como Cachas de carne Pero azules Curioso Pues ya estaría Perfecto Ay Vale Yo preocuparme mucho Bla, 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 bla Bla, 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 bla Ha sido fácil Hombre, la verdad Que cuando Cuando ya llevas Unos pocos daños Entre comillas Todo Es bastante Más sencillo Digo entre comillas Porque al final A ver Yo ahora mismo Estoy jugando mucho Con el tema De la vida Porque ahora mismo Prácticamente lo que estoy haciendo Es golpear Muy fuerte Mientras tanqueo daño Lo cual es Feten Para un mago Vamos O sea Maravilloso Poder quedarme quieto Arreando en todas las direcciones Y no perder tiempo Dentro de las alas de dragón Dios mío Cuántos me van a dar De esos No sé cuántos cetros Habré tenido ya Como 4 o 5 Vale Por aquí puedo ir Sí, puedo ir Esto será una misión O algo Me resulta un poco extraño Que esté justo eso ahí Y no hay salida De este mapa O sea Que entiendo que este mapa Es Único y exclusivo Vale Otra vez lo de Cuarina Cuando ya le he matado En este mapa una vez Huele Me gusta luego el tema este De que cambie Me parece una O sea Como que tiene como dos fases Que para ser un personaje Normal de un mapa Pues está chulo El hecho de que lo hayan hecho Ahí como dos fases Pero Quizá debería haber más O de alguna forma Que extendieran O expandieran De alguna forma Un poco El porqué de este personaje ¿Sabéis? 176 Ya no hay más Arriba Todavía tengo la misión esta A ver Aquí hay un yulop Miradlo ¡Ja! Gracias Areniscos malos Llevarse regalos de la familia Y meter este pequeño yulop En la arena Tener que recuperar Las piedras regalos Envueltas con primor Y lacito Vos reconocerlas Cuando veas Cuando verlas Por favor Vos recuperarlas O este pequeño yulop Llorad Querer enseñarle piedras bonitas A mi tía y abuela A ver menos peligro allí Todos los yulop Iguales Iguales Literalmente El único que se libra un poco Es el alceo Y es porque Está maldito Uy Espérate Claro Tenía estas esencias Vale De tal forma Lo que digo Lo del daño Sigue estando bien O sea Me parece muy aceptable El daño que tengo Ahora mismo Teniendo en cuenta Que tengo la vida a tope Que esto a lo mejor En un momento dado Lo haces con Lo haces subiéndote un poco Las otras características Y bajas un poco en vida Y en lugar de Taquear absolutamente todo Te mueves un poco Pues está bien también Te mueves un poco Y esto ya por la diaria Básicamente Venga Cuarina Que es la tercera vez Que te mato Pesa Tiene como una especie De tiempo de respawn Que la verdad que Me podía haber ahorrado El dispararle Ahorre A una tercera fase O que Ahora he hecho Los saibes malditos También Tengo todavía Todos los cubos Ahí guardados Pero no los voy a abrir Hasta el D55 Vamos a esperarnos Para que nos salgan Cosas Un poquito más Suculentas Vale Pues yo creo que De aquí ya me puedo ir Así que Vámonos Y bueno Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Ya sabemos que Que nos quedan todavía Por aquí Las misiones estas De De lo del Valle puntiagudo Vale Que tenemos que ir a conseguir Lo del veneno No sé si lo conseguiré A lo mejor Fuera de cámara O algo O lo haré O lo haré En otro vídeo Porque tampoco Quiero que sea ahí Una muerte en vida Sabéis Y esto que lo tengo Por aquí para entregar Todavía Misiones que tengo Por ahí pendientes Pero bueno Básicamente Pues un poco Un poco era eso Quería hacer un capitulillo Avanzando En lo que es la historia principal Más que nada Porque Porque bueno Pues no nos queda tanto Nos queda un level y medio Un poquito más De medio level Pero vamos Que esto es poco En realidad O sea Si lo comparamos Con otras cosas Nos queda poco Me quedan solamente 4 horas De la afiliación Premium Vaya por dios Que lástima No pasa nada Porque ya he cobrado El bono diario Y creo que ayer También me dieron Bono diario Así que Ni tan mal Lo dicho Lo dejo por aquí Y nos vemos En otro vídeo Chao Chao